hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el día de hoy nos encontramos en la bodega grajales vamos a mostrarles un poco del almacenaje y la producción de los vinos grajales en colombia esperamos sea de su agrado este vídeo y la información del mismo sea de provecho para cada uno de ustedes empecemos con el vídeo ya se deposita el agua verde, roja y negra no importa que los tres colores se mezclen, con racino y todo se deposita allá hay una persona que con una manguera la va depositando agua para que toda la agua se vaya limpiando y hay un drenaje por donde toda el agua sale luego toda esa agua va siendo transportada por un tornillo civil, en ningún momento daña la fruta simplemente la función que hace el tornillo es transportarla en forma circular y la hoja de dos máquinas que se han lavado allá, ellas se llaman despalilladoras o estrujadoras la máquina es por dentro es como un tambor giratorio, ellas golpean un poco la uva tratando de no dañar la semilla si la semilla se daña se amarga el jugo y no podemos continuar con el proceso del vino entonces lo que hace la máquina es separar la uva del racino, y las uvas solas son impulsadas por todo el tubo gris que tiene la pared hasta llegar a la máquina que viene acá al frente, esta máquina se llama neumoprensa ella por dentro trae un exprimidor, coge la uva, la aprieta y la separa de cáscara y semilla dejando pulpa y jugo, si nosotros vamos a hacer un vino oscuro dejamos que toda la uva que va siendo por el tubo gris caiga o se deposite en un tanque de lava allá y pasa con cáscara, semilla y pulpa, porque lo que hace la cáscara es que suelta una sustancia que se llama taninos y lo que le da el color, entonces si vamos a hacer un vino rosado lo dejamos tres días en el tanque con la cáscara si es un vino tinto cinco días y oscuro ocho, a media que va pasando los días se va produciendo el color entre más días más oscuro mucha gente cuando viene a visitarnos creen que porque el vino es blanco entonces la uva tiene que ser verde que porque el vino es oscuro la uva es oscura nosotros para hacer un vino blanco lo podemos hacer con cualquier variedad de uva, porque lo que da el color es la cáscara entonces vino blanco sin cáscara y los vinos oscuros con cáscara pero los mejores vinos siempre son los oscuros porque están hechos de la cáscara y ahí están los antioxidantes nosotros lo añejamos mínimo un año, máximo cinco, no lo podemos dejar más de cinco años porque sube la hermandad como hay mucha gente que no ha culturizado en el vino, una persona está no le va a meter tanto dinero en una botella de vino entonces por eso no lo hacemos pero pues hay otros países que se lo añejan mucho tiempo e igual los vinos, por ejemplo nuestros vinos se llaman vinos blés son las mezclas de todas las uvas, los vinos de otros países son vinos varietales quiere decir que para acá vino ahí no sepa de uva, nosotros no nos podemos dar ese humo porque solo tenemos ocho variedades de uva bueno entonces acá hay un vino que se llama Generoso Luis, es un vino dulce, trae quince grados de alcohol se dice que cuando un vino pasa de doce grados en adelante es un vino licoroso o generoso es uno de los mejores de Casa Graja, les se los recomiendo es un precio de 20 de 900 pero pues en una masa de cadena es un poco más costoso ya que aquí pues estamos en la planta estas botellas tienen desde la primera producción, desde el año 1977 por cada producción sacan dos muestras y se tienen como controles de calidad por si de pronto el vino llega a ser adulterado, sacan una muestra, se lleva a un laboratorio y se dice que fue en elaborado por Casa Grajales de la forma en que ustedes ven la botella que es inclinada en forma horizontal es para que el líquido haga contacto con el corcho si ustedes dejan la botella parada, el corcho se seca, le entra aire luces en líquido y no se vinagre y de esta forma dura más cuando ustedes le dañan un vino por no haberlo sabido cuidar él coge un sedimento en la parte de abajo, no lo boten eso se puede utilizar como vinagreta en las ensaladas y queda delicioso este pasillo tiene un vino que se llama Amogelando es uno de los que se pasa con 15 grados de cobor, 3 años de viejamiento su color es ámbar y más adelante yo también le voy a dar a usar un frío es el más comercial que casi la mayoría de la gente conoce este vino lo utilizan mucho las personas para hacer la sangría, el ponqué, las tortas con los vinos dulces ahora en día ya nosotros no hacemos la sangría con vinos dulces lo hacemos con un vino que se llama vino tinto semiseco ¿por qué? porque es que la fruta es muy dulce y el vino también entonces queda muy extravagante mientras que lo hacemos así, la dulce con el vino tinto semiseco entonces le da como un contraste y ya no queda tan extravagante y queda súper delicioso para que hagan el ensalto eso que ven acá es la continuación de los vinos que vieron ahorita de la entrada el brandy que yo les había hablado ahora trae 35 grados de alcohol, 5 años de añajamiento se lo recomiendo, es muy delicioso ya también tenemos crema de whisky nada que enviarle al bailey acaramelada, 14 grados de alcohol se toma bien fría o con hielo porque es demasiado cremosa y dulzosa y también tenemos crema de café que sea puro coffee de light, delicioso se la recomiendo ahorita ya les voy a dar el vino les voy a dar un vino que se llama avocado lo tenemos acá en el barril tres años de añajamiento súper delicioso les voy a servir por favor no se lo vayan a tomar hasta que yo no les enseñe nada porque si ustedes prueban las papilas que dan un taja vino entonces ya les van a saborizar la lengua y no van a aprender como yo les voy a enseñar eso se ve muy rico ¿cómo se llama este vino? avocado, es un vino dulce avocado muy conocido si es un vino que tiene piernas largas y cortas porque hay unas que ya desprendieron y otras que apenas están desprendiendo se las ve si bueno y también porque es un vino que trae mucha glicerina, mucho grado alcohólico trae 15 entonces ahí uno se da cuenta en la boca nosotros tenemos papilas gustativas la punta de nuestra lengua dulce, la medio amarga, la de los lados astringente y la de atrás esa amarga ustedes van a tomar un sorbo pequeño y lo van a sostener en la boca y van a hacer todo lo que yo les diga sin ingerirlo el líquido el líquido lo vuelven al medio, a los lados, debajo de la lengua y se juegan la boca con el vino, lo pasan por todos los lados de su boca y lo digieren ¿como les pareció? ahorita van a tomar un sorbo más grande cuéntenos ¿como ha sido su experiencia aquí en Grajales? muy bueno, se conoce, se aprende, creía que eran las uvas colombianas pero no, no son colombianas recomendaría usted este lugar claro, super, vengan a Cali en la Unión Valle y aquí encontrarán este gran parque y conocen variedad de cultivos, tanto café como plátano, zapalla, piña y las uvas por supuesto bueno, hemos llegado al final de este video, espero haya sido de su agrado, recuerden que sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para nosotros hasta pronto